Entre Cali y Jamundí fue capturado Olindo Perlaza Caicedo, más conocido como Olindillo. Este sujeto criminal intentó colarse en el proceso de paz con las FARC el año pasado. Fue presentado en un listado y gracias a la coordinación interinstitucional y de cooperación internacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz alertó a la Justicia Especial para la Paz sobre la presencia de ese ciudadano y no se permitió su ingreso.